Mi papá es el hombre que más admiro, es el personaje que más admiro. Desde muy pequeño me preguntaban cuál es su ídolo, cuál es su personaje preferido. Y todos los amiguitos míos en el colegio decían de algún artista o de alguna persona de la farándula o algo así. Yo siempre decía y he dicho que es mi padre. Mi padre ha sido mi ídolo y mi modelo a seguir en toda esa berraquera y en todo ese largo camino de éxitos. Que comenzó desde muy temprana edad y comenzó desde muy abajo. Ha sido una persona que se ha hecho a pulso, al cual admiro muchísimo. Y ha sido mi modelo a seguir durante todos estos años. Continuamos en Santanderianos Enrolados, octava temporada. Juan Alfredo, ¿y esta noche qué le va a pedir al Niño Dios? Hombre, yo le pediría al Niño Dios que nos traiga mucha alegría para el año entrante. Que todo lo que nos tracemos, todo nos salga bien. Que tanta maldad, que trabajemos más unidos, que seamos más amigos todos, que los vecinos seamos todos más cordiales. Eso es lo que le pido al Niño Dios. Muy bien. Alfredo, un consejo para los jóvenes que te están viendo y sueñan con ser empresarios. Yo pienso que para uno ser empresario, lo primero que todo es ser buen hijo. Es un punto fundamental. Mientras que sea buen hijo, seguramente va a actuar en todo bien. Porque si tú eres mal hijo, es mentiroso. No está bien con tu padre, seguramente en la calle también le va a salir todo diferente. Entonces, para ser un buen empresario es inventarse bien. Ponerla, tener unas bases bien fundamentadas. Que eso es lo importante para uno. De ahí todo le sale por añadidura. Porque mientras que uno, y agarrado de la mano de Dios, que es lo más importante. Chuchito, nuestro compinche, no hay que dejarlo porque hay que caminar con él por todas partes. Así es. Alfredo, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Por aceptar este llamado de Santanderianos Enrolados, octava temporada. Las cámaras de nuestro programa están abiertas para que le digas a toda la gente del Gran Santander lo que desees. En esta Navidad, ya prácticamente en unas horas. Cristian, felicitarlo también porque ha tenido muchos éxitos también. Miraba en el programa y felicitarlo, verdad que sí. Y que Dios me lo acompañe. Decirle a toda la gente, a mis hermanos, que los quiero mucho. A mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Que ahorita vamos a partir ya la latilla y vamos a compartir, a repartir los regalos con los nietos. Y pedirle adiós por toda la gente que está enferma, que está en las cárceles. Y una feliz Navidad para todos, mis amigos, todos los que me estén viendo. Quiero que mi Dios me los acompañe y que mucha energía. En este programa, en este video que se está haciendo, quiero decirle que lo amo, que lo adoro, que es mi modelo a seguir. Que es la persona que admiro y admiraré toda mi vida. Que siempre tendrá un hijo aquí, incondicional, que estará en todas con usted. Y siempre esperando ser mejor y más exitoso para el orgullo de la familia. Cada día quiero ser mejor. Y siempre al lado tuyo, escuchando tus consejos, escuchando tu experiencia, siempre he logrado muchos éxitos hasta hoy en día. Y espero lograr muchísimo más al lado tuyo y ser grande así como tú lo has sido. ¿Hasta qué hora se queda despierto? ¿Sí se toma por ahí algún vinito? Yo pienso que uno al parcito, de pronto no cae mal, pero más tardecito. Eso hay que compartir, hay que compartir, sí. Alfredito, como estamos a unos momentos de repartir regalos, pues yo le voy a adelantar uno de nuestro programa. Pues no le digo qué, si quiere destápelo y ya le digo cuál es la utilidad de este regalo. Muchas gracias. Vamos a mirarlo porque... ¡Ah, qué bien! Es una camiseta de nuestro programa. ¡Oiga, qué bien! Con la frase de ganadores de India Catalina, el año pasado que nos ganamos la India Catalina. ¡Ah, esto! Oye, muchas gracias, qué rico. Esto me sirve para el jarlismo porque es negra. Allá la voy a usar. Seguramente me voy a encontrar allá con todos los amigos y la vamos a estar. Un reposacuellos para cuando vaya a empezar nuestro programa. Usted, mi hija, va a empezar enrolado, entonces se lo coloca y lo ve cómodamente. Deme varios porque tengo varios amigos para repartirles de eso, para que lo miren así cómodamente. Alfredito, nuevamente muchas gracias, muchos éxitos en la empresa. Que este 2002 esté lleno de éxitos. Que esa labor hermosa que está haciendo de brindar casas a esta gente que ha tenido algunos problemas de diferentes índoles en su vida pueda recibir estas bendiciones. Que sus hijos sigan apoyándolo en su empresa, que sigan así con esa tenacidad que han demostrado hasta el momento. Y que todo salga súper bien y que dentro de unos años ya que veamos a los nietos con las sucursales. Sí, que ya sigan con lo que empezamos, lo que sembré y lo que empiezan a regar, ¿no? Porque siempre yo, es más, a esta edad ya, yo pienso que todo lo que estoy haciendo es para dejarle bien a las futuras familias, pero unos pelados bien educados, bien cimentados, para que no vaya a flaquear lo que uno ha sembrado, sino que con unos cimientos bien formados para que arranquen de una y siga esta empresa creciendo para que sea recuerdo de muchos años. Muchas gracias. Y usted más que nadie sabe de cimientos. Sí, aquí sí, estoy bien cimentado. A nuestros televidentes, no los invitamos dentro de ocho días a que vean nuestro próximo programa, porque este es el último programa del año. Los invitamos a que estén pendientes dentro de unos meses, tres, cuatro meses, cuando empecemos a hacer la promoción de nuestra nueva temporada. A toda la gente que estuvo durante este 2011, de corazón, de corazón, muchísimas gracias por seguir este proyecto, que lo que busca es resaltar nuestra región a través de sus historias. Contarle a la gente que hay gente santandereana, como cualquier otro que se ha propuesto cosas y las ha logrado, con tenacidad, esfuerzo, dedicación, con la mano de Dios. Entonces los invitamos para que estén pendientes y no se despeguen de santandereanos enrolados, novena temporada que va a estar dentro de unos meses, nuevamente en el Canal TRO. Hasta pronto. La Navidad es la esencia del hombre, ser creado por el Padre. La Navidad es el privilegio que nos da nuestro hermano Jesús para volver a reencontrarnos con nuestro Padre Creador. La Navidad es el don de poder sentirnos amados y poder amar sin que nada de la materia esté presente. La Navidad es la felicidad y el amor encarnados en un ser llamado Jesús, nacido en Belén. Este programa llega a ustedes gracias a Juan Esteban Televisión. Televisión para el desarrollo de nuestra región.